Hoy vamos a analizar el gigante McDonald's, una de las franquicias más conocidas del mundo que tras resultados está subiendo casi un 5% en bolsa. Te voy a explicar cómo funciona el modelo de negocio de McDonald's, vamos a hacer un análisis fundamental y sobre todo intentar averiguar de si estamos ante una buena oportunidad de inversión con nuestro precio objetivo. Vamos con la intro y comenzamos. ¡Stop this shit! ¡Suscríbete al canal! Esto no os lo esperabais, ¿verdad? El Mendal Herenda ha trabajado en McDonald's y no solo guarda la gorra, sino también guardo esto que el manager no quería que me lo llevara, pero yo me lo llevé igualmente. ¿Por qué guardo todo esto? Porque hay que mantenerse humilde, carnal, y recordar los orígenes de uno. Algún día contaré la historia de cómo llegué a Noruega y cómo conquisté esto desde lo más profundo, desde el fango más fangoso y ahora me godeo en el fiordo de Oslo con la creme de la creme. Pero bueno, al caso a lo que estamos hoy, McDonald's Corporation, bueno, el que no lo sepa, McDonald's tiene dos tipos de restaurantes. Hay restaurantes propios que opera la propia empresa, que son solo el 5%, y luego tiene los restaurantes franquiciados, que son el otro 95%. McDonald's hace la mayoría de su dinero con los restaurantes franquiciados, de los cuales cobra un royalty por utilizar la marca McDonald's y los proveedores y, bueno, todo lo que es la formación, el método McDonald's, absolutamente todo. Y luego, normalmente, donde más dinero sacan es con el alquiler, ya que la propiedad donde está el restaurante, normalmente McDonald's son los propietarios. O sea, McDonald's es prácticamente una empresa de real estate. Y los resultados, pues no han sido muy buenos. Si vamos a las ventas de restaurantes, respecto al trimestre del año pasado, un menos 1%. Y en el beneficio por acción también ha decepcionado. Es el primer trimestre en mucho tiempo que McDonald's baja sus ventas. Aquí esto que veis de un 40%, esto es el efecto post-coronita, cuando todo de repente se abrió y la gente podía ir a los restaurantes. Pero lo normal que estamos viendo es en torno al 10%, que aumenta lo que es la facturación en gran medida. En parte ha sido en gran medida por la inflación y la subida de los precios. Y ahora mismo, ¿cómo está la cosa? Pues McDonald's acaba de abrir con estos resultados. Y a pesar de no ser resultados buenos, podríamos decir, pues está subiendo en el mercado una cantidad bastante considerable. Un 4,46%, casi 11 dólares por acción. Y aunque sí que vemos que el retorno de este año no ha sido muy bueno, si nos vamos a los 10 años, ampliamos la imagen un poco. Sí que ha sido un buen retorno de McDonald's, 181% más el dividend yield que habría que sumarle. Con lo cual, buen retorno de McDonald's, podemos decir que ha sido una buena inversión. El crecimiento de McDonald's en cuanto a la facturación no ha sido muy bueno en la última década. Si nos fijamos, en 2014 facturó 27 millones y estos últimos 12 meses 25 millones. McDonald's incluso ha bajado su facturación. Pero cuidado porque es una empresa que a pesar de haber mantenido o bajado su facturación, se ha ido haciendo mucho más rentable a lo largo del tiempo. El net income, ya sabéis, el beneficio después de impuestos y todo eso, ha pasado de 5 billones a 8,5 billones. Con lo cual, McDonald's cada vez necesita menos para generar más. Por eso os estoy diciendo antes que el modelo de McDonald's no es lo que mucha gente se piensa, que es vender hamburguesas y ya está. Es un modelo más cercano al real estate que al de un restaurante. Es una empresa que tiene bastante deuda, ha aumentado su deuda en los últimos años considerablemente. Ha pasado de 14 o 15 más bien billones a 50 billones. Es una empresa que, por lo que ya os he comentado, tiene que estar muy apalancada al final. Es comprar propiedades, hipotecarlas a muchísimos años para después alquilarlas. Esto nos daría un net loan debt, es decir, deuda net a largo plazo entre levita de 260. Bueno, es elevada, más elevada que el promedio del sector, pero ahí está. Tampoco es un auténtico disparate. Total debt capital, aquí ya sí que vemos un número bastante más elevado, 110%. Normalmente esto lo queremos ver por debajo del 70 al 60%, incluso del 50 preferiblemente. Pero el modelo de negocio es así, apalancamiento a tope. McDonald's ha hecho mucha deuda en los últimos años y pues obviamente no es una empresa que vaya a quebrar, al menos en el futuro cercano ni mucho menos, pero la deuda ahí está, hay que vigilarla. Y lo que os decía, McDonald's se dedica a comprar edificios, se dedica a comprar propiedades. Fijaos aquí en la sección de propiedades cómo han pasado de 39 billones en 2014 a 56 billones de dólares. En equipo y propiedades, McDonald's tiene 56 billones de dólares. Sé que ya sabéis, esto no es simplemente vender hamburguesas ni mucho menos. El cash from operation, que muchas veces es de las métricas más importantes, vemos cómo ha crecido bien acorde al beneficio, después de impuestos, algo de volatilidad, pero en líneas generales ha pasado de 6,7 billones a 9,5. Mientras que el capital expenditure, es decir, los gastos necesarios para generar este cash, se ha mantenido estable, prácticamente no ha crecido. 2,5 billones, 2,4 billones en el último año. Permitidme un pequeño inciso, ya que muchos me preguntáis qué herramientas utilizo para analizar y descubrir nuevas acciones. En todos mis vídeos uso Seeking Alpha, para mí la mejor plataforma del mercado. Ya que no simplemente sirve para análisis fundamental, también ofrece herramientas increíbles para descubrir nuevas acciones, realizar análisis técnico, hacer comparativas, optimizar tu cartera y acceder a la mayor comunidad online de inversores profesionales del mundo. Haz clic en el link de la descripción para aprobar Seeking Alpha de manera totalmente gratuita y si finalmente decides quedarte, obtendrás un gran descuento. Por mi parte, yo recibiré una comisión y por lo tanto ayudarás a mantener el canal y este proyecto. Muchas gracias y seguimos con el vídeo. También es una empresa que se ha centrado mucho en recompensar a sus accionistas recomprando acciones. Ha bajado muchísimo el número de acciones invirtiendo unos 5 billones de dólares al año en un programa de recompra. En 2014 había 963 millones de acciones, ahora mismo hay 720. Pues ahí tenemos otra forma en la que McDonald's busca recompensar a sus accionistas más fieles. La rentabilidad para mí es el punto fuerte de este negocio. Vemos unos márgenes de vida del 53%, muy superiores a los márgenes del sector que son en torno al 11,41%. Los márgenes del net income también son muy grandes, 33% mejorando. Ha mejorado muchísimo en los últimos años, por eso facturando lo mismo gana más y muy superiores también a lo que son el promedio del sector. La otra forma que ha tenido McDonald's a recompensar a sus accionistas ha sido con el dividendo. Un dividendo que ahora mismo ofrece una rentabilidad del 2,65% que no está mal y en los últimos años lo ha crecido a un ritmo del 7,78. No es un disparate, pero por encima de la inflación. Y aquí podemos ver en la gráfica del historial del dividendo cómo poco a poco ha ido creciendo, hace 10 años 80 céntimos y ahora mismo te están repartiendo un dividendo al trimestre de 1,67. En 10 años se ha duplicado. Y el retorno que ofrece ahora de 2,59 es un retorno histórico bastante alto. Si dejamos a un lado el coronita, es el retorno más alto de los últimos años, lo cual podría ser un buen indicador de que la acción ahora mismo está infravalorada. Podría estar por debajo de su precio objetivo o al menos es un indicador bueno. La seguridad del dividendo, pues ahí está. Vemos unos payout ratios del 64, 55, 54, 60%. Es decir, McDonald's necesita emplear el 60% de lo que genera en beneficio o en cash flow para pagar su dividendo. Está por encima de los promedios del sector, pero bueno, tampoco es un payout ratio que nos haga pensar que el dividendo está en peligro o en peligro inminente. Yo pienso que McDonald's se va a esforzar bastante en seguir manteniendo su racha de dividendo, ya que es un dividendo aristócrata. Es decir, lleva más de 50 años repartiendo dividendo. Es una racha impecable y van a intentar esforzarse al máximo por seguir con esto y al menos ir creciéndolo. No creo que a un ritmo muy elevado, pero con suerte ligeramente por encima de la inflación. Ok, pero ¿qué tal lo ha hecho McDonald's dentro de lo que es su sector? Comparándolos con gente como Starbucks, Chipotle, Darden Restaurants, Wendy's. Retorno de la inversión ha sido un año muy malo, donde ha bajado el consumo. Por lo tanto, la mayoría de restaurantes han tenido un mal retorno, con excepción de Chipotle, que es, digamos, la estrella que viene dentro del sector, que más está creciendo. Es un poco como la empresa más revolucionaria dentro de este sector, que generalmente suele ser un sector bastante conservador, poco cíclico, ya que se supone que son comidas asequibles para la mayoría de gente, comidas que se siguen manteniendo durante una crisis. Si nos vamos a largo plazo, a los últimos 10 años, vemos que McDonald's está por encima de Starbucks, por encima de Wendy's, por debajo de Darden Restaurants, por encima de Jam y por debajo de Chipotle, que ya lo he dicho, es, digamos, la mejor empresa en los últimos años dentro de este sector. McDonald's es la clara ganadora en cuanto a rentabilidad. Los márgenes de EBITDA son increíblemente superiores a cualquier otra empresa, incluso Starbucks, Chipotle, Jam, Darden, todas. Tiene el mejor margen de EBITDA de cualquier métrica. Si nos vamos a crecimiento, aquí ya cambia la cosa, cogemos el crecimiento promedio de EBITDA de los últimos 3 años, vemos que, por ejemplo, Starbucks o Chipotle o Darden's han tenido bastante mejor crecimiento que McDonald's, pero bueno, un 13,89%, como hemos visto antes. El revenue se ha mantenido igual, pero McDonald's ha mejorado su rentabilidad muchísimo. ¿Y qué nos dicen los analistas? Precio objetivo, compra, no compra. Pues en Seeking Alpha gusta mucho McDonald's ahora mismo. La mayoría de analistas le dan una compra o una compra fuerte. Tenemos algún hold, pero en líneas generales vemos compra. Y en Wall Street lo que vemos es también una nota de compra, 4,16 sobre 5 y un precio promedio de 301,77 dólares. Es decir, tendríamos un 15% de upside si compráramos McDonald's ahora mismo, según Wall Street y, bueno, el promedio de los analistas de Wall Street. Aún así, veo múltiplos muy exigentes. Hay que reconocer que se espera crecimiento para los próximos años. Se espera un crecimiento en torno al 10% del beneficio y al 5,6% del revenue. Es una de las marcas más conocidas del mundo. Es líder dentro de su sector. Es el que más factura. Pero son múltiplos. A pesar de que ha sido un mal año y el consumo está bajando, vemos un PER de 21. Vemos un EVVita del 18 por encima del 11%. Vemos un EVVita de 17 por encima del 11, que es el promedio de su sector. Precio ventas de 7 por encima del 0,95 de su sector. Y un price to free cash flow bastante elevado, 18,95. Es decir, vemos múltiplos de empresa potente con crecimiento. McDonald's desde luego está muy por encima del promedio del sector, pero por debajo del promedio histórico de McDonald's en los últimos 5 años. ¿Y qué opino yo como McDonald's, como especialista con información insider totalmente privilegiada? Ya que he podido ver las entrañas de este negocio durante un tiempo considerable. Más tiempo del que me hubiese gustado verlas, pero las he visto bien. Hacedme caso. Aquí en la watchlist, que lo de siempre, la tenéis en la descripción. Si os unís a Telegram, que es totalmente gratis, una comunidad para poder hablar sobre inversiones, gente que está interesada en el mundo de la inversión, donde además comparto de forma totalmente gratuita mi watchlist, que es esta que estáis viendo aquí ahora mismo. Comparto mis inversiones y, bueno, hablamos un poco en general de este mundillo, aparte de otras cosas. Voy a mantener mi precio objetivo de 240 dólares y le voy a dar un ratio de compra. ¿Qué quiere decir una nota de compra? Pues, bueno, es una acción que podría tener en mi cartera con una posición intermedia, pero que tampoco me fascina como para darle una nota de dos strong buy o uno top buy. Entonces, McDonald's sí, es una empresa que al precio adecuado tendría, pero nunca ha sido una posición protagonista porque hay cosas que no me terminan de convencer. Lo primero que no me convence es que el revenue esté tan estancado. Con todo lo que ha subido la inflación, McDonald's no ha conseguido en 10 años aumentar su facturación. Sí que ha ganado mucho más dinero, haciéndose más eficiente, pero aún así es una pega que yo le veo a este negocio. Luego, ¿otra pega? Pues, básicamente es una empresa que a mí no me gusta porque, bueno, el negocio básicamente es vender veneno, vender veneno principalmente a la plebe, os lo puedo asegurar. Son restaurantes que están hechos para hacer comida que sea lo más parecido a una droga, ¿ok? No puedo decir el nombre en internet, pero básicamente es eso. Cogen grasas saturadas, cogen azúcar, lo mezclan en una comida, le meten un montón de aditivos para potenciar el sabor y crean una especie de comida artificial hiperpalable para las masas, ¿vale? Para gente con poco dinero adquisitivo, para gente con poco nivel cultural, se vuelva adicta a este tipo de comida, ¿ok? Si vas a un McDonald's, vas a ver niños pequeños, vas a ver gente con nivel cultural, digamos, medio-bajo y vas a ver gentes con problemas de salud grave, de obesidad, gentes que son adictos y van a por su dosis. Es el tipo de gente que te vas a encontrar en un 90% cuando vayas a McDonald's. Y, bueno, ¿qué decir? Si es que es porquería pura, el aceite que utilizan para freír es asqueroso, os lo digo yo que me he tirado un año en una parrilla y, bueno, jamás he vuelto a McDonald's en cuanto me despedí de allí y jamás volveré a comer en McDonald's. Pero, bueno, eso ya, a mi opinión personal, pues es un gran negocio, obviamente. Seguramente es un negocio que vaya a seguir brillando tal y como va la sociedad, que cada vez, pues, la clase media está desapareciendo y está más empobrecida. Y a pesar de que ya no es tan barato comer en McDonald's y en España, por ejemplo, te puedes ir a un bar a comer comida de mucha mejor calidad por un precio muy similar, la gente creo que va a seguir yendo a McDonald's y va a seguir haciéndolo bien el negocio. Pero que si a alguien le gusta a McDonald's, por favor, no se ofenda. No, mirad, es que quiero enseñaros lo que yo hacía. O sea, quiero enseñaros bien que veáis lo que yo hacía. A ver si puedo entrar. Venga. Ah, mira, 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 mira. Vale, 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 vale. Yo estaba... Ah, mira, puedo andar por ahí. Yo estaba aquí, en esta posición. Tú estás ahí de pie y aquí tienes la pantalla esta. Te van saliendo las órdenes, los tickets. Y nada, tienes que meter el pan y tienes que hacer las hamburguesas y a la vez hacía la carne también. Que sepáis que McDonald's es una empresa que está afinada al máximo para fomentar la eficiencia. O sea, es una máquina hiper pulida para ser eficiente. Cada persona tiene unas tareas muy concretas. Hay un protocolo para todo. O sea, para aprender realmente cómo funciona un negocio y cómo ser eficiente, McDonald's es un muy buen sitio en el que trabajar. También hubo un tiempo que estuve aquí en parrilla y me quemé las dos manos. Y os diré por qué. ¿Ok? Vale. Eso, esta tapa normalmente está abierta cuando está el restaurante abierto y hay un aceite hirviendo a 190 grados o algo así. Bueno, aceite. Si se le puede llamar aceite al líquido ese refinado asqueroso con el que fríen. Entonces, normalmente aquí no se ve pero hay una cuchara gigante metálica para recoger si se te cae algo. Y yo mientras estaba sacando los nuggets a alguien se le cayó esa cuchara hizo como un splash de aceite y yo estaba ahí sacando tal y me cayó en lo que son el dorso de las manos en ambas manos y pues me quemé con aceite de invierno todos los dedos de aquí y todos los dedos de aquí. Y esa es la historia. A nadie le importó un carajo. Me fui andando al hospital y el dolor es increíble cuando se te empieza a levantar la piel y todo eso es la hostia. Y nada, aquí estaba yo mirando esta pantalla y haciendo hamburguesas como un demonio. Era una máquina. O sea, los Big Macs te los hacía como el mismísimo flash. O yo la verdad es que lo hacía todo. También estuve en las patatas. También era el que iba a la cámara frigorífica y recargaba las cosas. También estuve fregando platos aquí. Hice de todo. Es que tengo que contar la historia un día de cómo empecé abajo y terminé arriba como 50 Cent o como Tony Montana como los más grandes, básicamente. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.